Vamos a ver entonces, vamos comenzando el otro video Mire, me está sacando el jugo A ese venido mi amor a sacarle el jugo Me voy a cobrar copi por la sanguillera Quiero mandarle un saludito a la familia Menéndez Que es la que nos está patrocinando el Sopón Bueno, muchísimas gracias, eso lo vamos a agradecer también Ya cuando estemos con el Sopón, ahí le vamos a agradecer siempre Ya se va a olvidar Ya te voy a dar una pregunta bien importante Dímelo Matatán Quédate y sea testigo Yo voy en el derecho o en la izquierda Baja la bomba, voy en el testículo derecho y voy a la izquierda Vaya Sentate ahorita que te va a decir aquello que esto está bueno Sentate ahí en esa bomba Bueno, no se vaya a perder el video que Chabelón acaba de... Que casi todo el video fue de Elba Él nos contó una historia de... Aparte del mío allá Sí, mi amor Si a eso he venido a trabajar Si a trabajar Ahora nosotros andamos con la bomba en el lomo Tienes razón de ser así vos con ella Dímelo Fíjese que Chabelón me estaba contando de que él tuvo una mala experiencia Yo le pregunté que cuál había sido su más mala experiencia Cosas de que uno no lo sabía Cuando uno se quedaba tirado así borracho No 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 Alguien Si Sabe cuál es ese problema Y me conmovió la historia del ahorita Que él dice de esa dependidura de esa traición fue que él empezó a ser alcohólico Es que yo no era, yo no tomaba, yo llegué a la edad de 25 años, yo no tomaba cerveza, no tomaba guaro, yo no tomaba, ni fumaba, ni tomaba, ni nada. Vaya, entonces a lo que quiero llegar, dijo Miyagi, él dice que cuando halló a su esposa con su hermano en la cama, haciendo cosas, no pudo reaccionar, dice, a hacer nada. Entonces yo vengo y le pregunto a usted, Henry, ¿usted reaccionaría a hacerle algo a su mujer o a su hermano si hubiera una situación así? Esto es verdad, no, no, es que en ese momento no lo pienso. Bien, yo, bueno, yo quejado que me junté con... Yo no sabía eso que Chabellón había hallado a su hermano con su esposa en la cama. Sí, es bien duro. Yo para mi punto de vista, para mi punto de vista, no, pero no, es que no está cabrón. Está yuca. Sí, así como es en México, está cabrón. Está cabrón. Él tiene que tener sangre fría. Pero él estaba explicando también en el video que dice él, de que él cuando le decían así, sí, sí, que si llegaras a hallar a tu esposa con otra persona, ¿qué serías capaz de hacerle? Y que le dijeron a él, y él dice que dijo, ah, no, yo soy capaz de matarla o de cualquier cosa. Y en las horas de las horas no tuvo reacción. Primera, porque... Pero, ¿a dónde estaba? ¿A dónde estaba? ¿En el país de Norteamérica o estaba aquí? Aquí, aquí, aquí. Entonces fue que se puso una bolina de tres meses, fue la primera que se puso, dice, por... Que vuelva, que sin ella no puedo vivir, pero que no vuelva. Pero la gente se va a quedar incógnita, que no le contestó la pregunta que yo le estaba haciendo. ¿Qué le harías? Ajá, ¿qué harías? No, ¿qué no le harías? No, ¿qué harías? No, ¿qué no le harías? Pues sí, pero ¿a quién? Pues a su hermano o a su esposa. Ay, yo que a los que hemos dado con leña verde. Y con leña verde. Pero te va a llevar ese sentimiento de culpa para toda la vida. El sentimiento es lo que le iren a uno. No, yo en mi punto de vista, yo lo quisiera, pues... No, en ese tipo de aspecto, ya siendo familiar de uno, porque ahí la siempre recuerda a ser la mujer. Eso es lo que estábamos tratando de explicar también. Ahí yo directamente, yo puedo decir, y otra, yo les puedo dar quizá un 50 y 50. Porque vos como, vos como mi hermano, como mi hermano, vaya, que... Ahora, si vos le insinuaste ahí, porque yo no sé cómo están las cosas ahí, cómo es aplicado a vos, porque... Si, si él ya... ¡Ay, Dios mío! Que este cañal ya se prendió, digo acá. Solo de pensar eso, y me llame a la sangre. Y así, como picazón, te agarra en el... Y ahora no se vaya a perder el video donde Chávez le empezó a explicar. Pero, pero vaya, allí como ahí no sabemos, va, si ella le insinuó a él, o él le a ella. Sí, o ambos se insinuaban. O ambos se insinuaban, y se gustaron. Ajá, ajá. Ajá. Y decidieron. Claro, es que como yo voy a ir a donde un hermano, y lo voy a insinuar, porque no tengo valor con un amigo, y mucho menos con... Por eso te digo, vaya, ahí le pudimos dar un half and a half. Half and a half. Ajá, 50 y 50, mitad y mitad. ¿Por qué? Porque yo como no lo tuyo, Bueno, si yo no soy tan, tan, tan jodido, como sangre, sangre de la sangre, como yo soy con mis hermanos, porque con mis hermanos soy a lo máximo con ellos. Ajá, con todo. Y ellos son conmigo. Y obviamente un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo. ¿Pone a Miki? No, voy a poner un ejemplo. Voy a poner este... Para que con más camaradas, como hueso. Antes de decir así. O pello. Como el mejor hermano. Ajá, como pello, hueso. Que son los que coman mi madera yo. Ajá. Y este... Yo si la mujer se me insinúa, y yo quiero a mis hermanos, y yo los amo como los amo a mis hermanos. Yo le voy a decir a mi hermano. Sí. Yo le voy a decir, mira, fíjate, de que esta mujer que está jugando, te la quieres jugar conmigo, imagínate con otro que no sea tu hermano. O sea, se me está insinuando, y si yo tengo la capacidad. Pero si yo soy otro hijo. ¿Otro que? ¿Otro caballo? 3 hectáreas, dijo. Ajá. Por eso te digo de que ahí tuvo que ver los dos. Tuvo que ver para que vaya. O si, viceversa. Si tu mujer te quería, como te amaba, y te decía que te perjuraba, que te amaba, que lloraba por vos. Te hubiera dicho. Ya teníamos. Mire mi amor, fíjese de que este su hermano viene aquí a visitarnos, y él cada vez que viene, viene a decirme cosas. Viene a insinuarme. Dígale que por favor, que no venga. Ya teníamos 12 años. 12 años. Dígale por favor que no venga. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener problemas con usted, por él. Pero como... Me acompañé. Y esa fue la... Ella sola. Él sola. Él sola. Vos trabajando. Y la casa sola. Ajá. Tuvo lo que tuvo que pasar. Tuvo lo que tuvo que pasar. Tuvo lo que pasó. Vaya, ya me respondió Henry Borja. Vamos con Marvin Chercha. Es difícil, es difícil. Es difícil. ¿Qué harías si esa pasada que le pasó a él, esa mala jugada del destino le pasó a él, te pasara a vos con tu mejor hermano que es Kalim? Que te diera una pasada a Chabelo, pues vaya. A ver. No. Una pasada como la de Chabelo, pues. No, yo en mi caso, como dice este, le doy la razón a él porque allí es como mi mejor hermano que es. Claro que yo no le voy a venir a hacer la mala vuelta a mi hermano. Como dice él. Pero si fuera al revés. Si fuera al revés. Que él te la hiciera a vos. Si fuera al revés. Ah, pues entonces. Y si él. Bueno, si él. Me imagino yo que tuviera también que decirme él. Mira. Vos esto y esto está pasando. Esto tuviera que ver. Lo hubiera pasado. Ajá. Mira esto y esto está pasando va. Entonces. Pero si no fuese así. Y yo me diera cuenta de. De lo que. De lo siguiente va. Ajá. Bueno. Yo lo que haría es. Si. Está bien difícil. La situación está bien difícil. Pero es mejor dejarlo. Si. Es mejor. Separarse. Va. Que busque por su lado. Y ellos. Pero lo que pasa es que ya lo vuelves a recuperar la confianza. Ajá. Eso es lo que Chabelo explicó. A la defensiva siempre. Si. No por eso. Yo no te vas a juntar con ella. Obviamente. Fíjate que él explicó en un video que él. Agarraba a las mujeres de juguetes. Aunque las mujeres sean buenas. Las agarraba de juguetes. Por la mala experiencia. Que tú. Es que queda. Queda eso. Traumado. Queda eso. Queda eso. Queda eso. Queda eso. Queda eso. Yo pasé similar a esto. Pero con la diferencia de que no fue con su hermano. Que no fue con su hermano. Yo pasé eso también. Porque en realidad. Y yo lo soy sincero. Y hay que me disculpen si voy a ofender. Y hay que me perdonen. Si hay personas que miren esto. Pero. Hay mujeres que también. No conocen el respeto. Que no conocen el respeto. Que son. Más caliente que el sol. Si. De verdad. Y ellas no les interesa. Si van a dañar a una persona. O a dos. A tres. O a cuatro. Ellas lo que quieren. Entonces. Aquí pasa un caso. Aquí en el cantón. Aquí cerquita. Ahí puede ir por Changarro. De que. Ay dios. Y que. Por ahí había una persona. De que esa mujer. Y hay que. Que le digo. Que me disculpen. Yo no digo. Todas son así. Pero hay mujeres. Hay. Y juntaron los mierderos. Decidieron hacer eso. A juntar los mierderos. Pues si. Yo digo. Después me quedaba analizando. Esta que ya la tenían planeada. A ver. No sé cuándo. Y hasta ahora. Que me di cuenta. O lo venían haciendo. Este antes. Y ese día. Es que papá. Es que papá. Es uno. El último. El último. Que le da cuenta. De las cosas esas. Es bien difícil. Que alguien tenga el valor. De decirte las cosas. Pero cuando. Ya te van llegando rumores. Ya empieza la duda. La duda. Ese es lo. Ese es lo más serio. Porque ya. Como les dije allí. Yo cuando me metí. Como era. No ve usted. De que mujeres. Nos metan con los hermanos. De los hermanos. Hacemos ese llamado. Por favor. Amiga mía. Es porque. Recuerden. Que aquí. Estamos quemándolos. Con laña verde. De que. Por favor. Cuando sea así. Mejor que sea. Con un primo. Duele menos. 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 El dolor es el mismo. Es el mismo dolor. No. Ay. A menos que usen. Manteca nieve. Este video. Es patrocinado por. Manteca nieve. Manteca nieve. Manteca nieve. Hay tres en uno también. Ajá. En realidad. Hay de cosas a cosas en este mundo. Y. Y. Como te digo. Así como hay hombres. Hay mujeres. Porque hay hombres sin vergüenza. Habemos hombres sin vergüenza. Por decir así. Este. Que también. A veces tenemos una buena mujer. Y nosotros. Andamos de sin vergüenza. Sí. Así es de verdad. Pero con la diferencia. De que. Fíjate. De que uno. Como te dije. Estaba explicando. En un video anterior. De que uno. Uno se cree. El. 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 El Jack. Ajá. El Jack y Rose. Ajá. El playboy. De todo. El Brad Pitt. Al ir de. De. De mujer en mujer. Este. Según uno. Es como. Como Real Madrid. Que va coleccionando. Champions. Ajá. Saludos. Para los de Real Madrid. Hay algo. Que no encajó. Algo como que no. Mucho. Es que hay algo. Que te digo. Bueno. Yo. Al menos. Le digo. Esto. A la luz. Yo. No voy a echar a perder. Una vida. Que yo tengo con vos. Le digo. Porque ya somos un hogar. Por un ratito de placer. No tiene sentido. Y eso. Tienes que meterte. En la mente vos. Porque un ratito de placer. Te va a durarle. Y de ahí para allá. Te vas a quedar rebotando. Así que. Pensá bien. Si vos. Pero por lo mismo. Si. Pero fíjate. No. La luz. Es la que. Me ha hecho. Recuperar nuevamente. La confianza. Es que en ese punto. Para nosotros. Por ejemplo. Yo. Te voy a poner tres pechadas. Porque andas jugando la luz. La luz. Tres pechadas en el lomo. Te voy a pegar. En ese caso. Por ejemplo. Te cuento. Nosotros ya somos mayores. Ya somos personas. Con experiencia. Se podría decir. Y. No vas a perder. Como vos decís. Por un ratito de placer. Tu esposa. Tus hijos. Toda la vida que vos has creado. Desde cuantos años. Lo venís haciendo. O sea. Es. Sería una tontera. Uno pensar. Votar eso. En un ratito. Con una mujer. Y perder todo. Años. Años de trabajo. Yo como le digo a la Marlene. Fíjate. Como le digo a la Marlene. Que yo con ella. Yo con ella. Pues. No tenemos hijos. Pero yo. Sus hijos. Sus hijos. Me miran como su padre. Y mis hijos. A la izquierda. Jodiste. Prefiero. Mejor. Huele. Gramoxon. Me huele. Envenenar. Venga compadre. No compadre. El viejo. No compadre. El pedo. No lo compartamos. Pero. Y ella a mis hijos. Los mira. Como mis hijos. Vaya. Y. Nosotros tenemos. Todo eso en común. De que. Yo. Me siento feliz. Y contento. De que ella me ame. Y me quiera a mis hijos. Al igual. Yo. A sus hijos. De ella. Yo los miro. Como que fueran. Hijos. Porque. Uh. Desde cuanto tiempo. No estoy yo con ella. Pero. Nuevamente. Les hacemos el llamado. Mujeres. Bueno. Es el izquierdo. Yo soy el derecho. No. Vamos a ir despidiendo. Cuando estén. Con ese volado. Así hombre. Hay volados. Como que es candelero. Dijo acá. Venden voladas. Por eso. Para que ustedes. No anden haciendo eso. Como que es carpeta de circo. Dijo acá. Dejen de andar haciendo. Esas maldades. Lastimándole. Los riñones. Los riñones. Los riñones. Nos vemos. En otro video. Más aquí. En el sopon. En el sopon.